Caos Latin Gamers y Legatum se dieron cita en los estudios de Riot Games Chile para disputar el segundo encuentro de promoción y relegación de la Copa Latinoamérica Sur. Todo indicaba que Caos se llevaría la victoria, pero Legatum no se dejaría vencer fácilmente. Caos inició el encuentro de manera aplastante y al minuto 8 ya tenía ventaja de 5 asesinatos y 5k de oro. En el minuto 22 la diferencia ya había ascendido a 12k y poco después KLG masacró a sus rivales para conseguir el primer punto de la serie. En la segunda parte los papeles se invirtieron por completo y Legatum dominó desde el principio. Tras algunos intentos frustrados el equipo consiguió un varón y no se detuvo hasta destruir los inhibidores de sus contrincantes para así empatar la serie. Durante el tercer juego la escuadra de Caos conectó varios asesinatos y quiso invadir la base enemiga, pero Legatum se defendió de forma increíble y terminó con sus adversarios. Más tarde KLG logró un asombroso exterminio y obtuvo su segundo punto. La cuarta partida también estuvo muy reñida y pensamos que la serie llegaría a un quinto juego, pero Caos pudo sumar varios objetivos y al minuto 37 entró en territorio rival haciendo muchísimo daño y destruyendo el Nexus enemigo para ganar 3 a 1. Por supuesto al finalizar charlamos con los protagonistas del partido en los estudios de Riot Games Chile. Frescolita dijo cómo vivió la derrota en el segundo juego y explicó por qué cambió de rol a jungla y Tierwolf cambió a soporte. Relajado, o sea, de hecho fue simple, o sea, fue como que caímos en su juego, el segundo juego, y fue como que ya, si perdemos no importa, igual vamos a seguir con ánimo y eso es importante para seguir ganando. En ningún momento nos desanimamos, en ningún momento, siempre estuvimos con los ánimos así, hasta en el segundo juego perdiendo, estábamos riéndonos, estábamos, no riéndonos, sería más como manteniéndonos en enfoque. Exactamente lo más importante de este cambio de que yo pasé, de que Tierwolf me cediera a la jungla, fue por el tema de que él tiene mucho conocimiento, como yo también lo tengo, pero yo soy un poco mejor mecánicamente que Tierwolf, entonces dijimos, ok, tenemos el conocimiento de Tierwolf, desde la parte de support, no va a perder un poco de mecánicas dentro de la línea, algo de presión, pero va a estar libre para calear y yo puedo hacer mi trabajo de jungla, puedo meter las mecánicas, puedo meter mi nivel individual, como también puedo ayudar a las calls, entonces fue un trabajo conjunto que realmente sirvió hasta para ganarle a equipos de top 3 de Brasil. Lugo comentó las diferencias de enfrentar a Reggie y Ikrim, también habló sobre la responsabilidad de ser el actual emblema de KLG. Yo tenía muchas ganas de jugar contra Reggie, de hecho esperaba que jugara más partidas, lamentablemente no pudo jugar las otras tres, no sé si habrá sido por ciertas razones, pero lo que me llegó de vuelta, Krim, yo encuentro que fue como un gusto, o sea, Krim yo lo encontré muy buen jugador y para ser alguien nuevo, por decirlo, tiene demasiado potencial y es muy bueno, o sea, en línea, me costó mucho jugarle y es más inteligente, o sea, no se deja que lo tradeen fácil, no farmean muy bien y fue como un agrado jugar contra él también. Ser la insignia, o sea, ser la insignia de KLG en este momento yo creo que algo, no sé si es bueno o malo, pero al menos me da gusto de que sé que si ven KLG como que pueden recurrir a mí, yo nunca voy a dejar abajo a los fans, voy a tratar de siempre tener la camiseta puesta al 100% y al menos yo creo que eso es lo que una insignia debe tener y estoy muy agradecido por, o sea, tener eso, por decirlo, o sea, poder ser la insignia de un equipo, es como muy bonito. Por su parte, Krim reveló si le gustaría hacer pruebas con otros equipos y respondió si Legatum es el gran favorito para ganar el circuito de leyendas en el segundo split. Eso, yo creo que ahora vamos a resolver lo que fueron las partidas, vamos a analizar y vamos a hablar entre los chicos, igual ahora nos vamos a tomar un tiempo, o sea, mediante los splits, y yo creo que sí que vamos a seguir, ¿no? Creo que podría estar en primera, pero bueno, depende de los equipos, a los cambios que hagan, todo eso, pero sí, si me ofrecen de trajeutear en un equipo, voy a intentar. Yo creo que para el siguiente split está como mucho más accesible para nosotros, como que sí, seríamos los preferidos, y además que, por ejemplo, Tsunami y yo no competimos en ningún lado, es la primera vez que competimos CDL, presenciales, y como que nos sirvió de experiencia para el próximo split. Para rematar, Primo compartió su análisis de la serie y confesó cómo pasó de ser jugador a entrenador. Los juegos se vieron como súper sufridos, estuvieron súper parejos también, creo que si bien fue una serie de 3 a 1, el último juego estaba súper parejo, estaba peleado, y creo que pudimos haberlo hecho mejor, pero las cosas no se nos vieron tan bien. Mira, fue algo que yo no me lo esperaba, de hecho, o sea, lo que pasa es que yo estaba de suplente en Legatón, y jugábamos scrim a la par con Kratos, y estábamos como jugando los dos, pero pasa que tampoco nuestro cuerpo técnico en ese entonces era muy bueno, y yo lo veía súper débil en ese ámbito, así que yo como primo decidí yo tomar como la rienda de cierto modo, porque estábamos trasteando mal y haciendo las cosas de no de la mejor forma, y así que nada, me pasé a coach, y fue una experiencia re bonita, en verdad, aprendí muchísimas cosas, y creo que, bueno, ahora yo voy a volver a ser jugador, y creo que aprendí muchísimo, y con estas cosas, viendo todas las cosas de afuera, creo que pude mejorar bastante mi nivel de juego. Así las cosas, Chaos Latin Gamers se quedará en la CLS, y Legatón tendrá que regresar al circuito de leyendas, y esperar otra oportunidad para ascender. Recuerda suscribirte a Código Gamers para disfrutar toda la acción de los eSports, Yo soy Robin Master y nos vemos en la próxima ocasión.